Positivo es el balance operacional de las diferentes autoridades en la localidad. En el último mes, el trabajo conjunto de policía, ejército, la SIJIN, la Fiscalía, el municipio y otras entidades de seguridad han permitido varias capturas, necomisos e incautaciones. Es así que se han hecho en el último mes, se han materializado más de 17 capturas por diferentes delitos, entre ellas dos integrantes del Clan del Golfo, captura también por tema de falsedad marcaria, siete capturas por porte de estupefacientes, dos capturas por personas que portan de manera ilegal armas de fuego, asimismo la incautación de diferentes dosis de estupefaciente y la recuperación de siete motocicletas que habían sido hurtadas. La violencia en Urrao, por ejemplo, ha bajado sus índices, hasta un 17% se han reducido los homicidios en el último mes, en comparación al año inmediatamente anterior, mejorando notablemente las cifras en cuanto a la prevención de los diferentes delitos. Mantenemos nuestra actividad de control territorial, de control social, de esta manera seguir trabajando en territorio y poder evitar que se registren hechos negativos, hechos de sangre, hechos delictivos, por eso es que no para la actividad contra la criminalidad aquí en el municipio, seguimos con todo nuestro empeño, nuestro trabajo con cada uno de los hombres y mujeres que están adscritos acá a esta unidad. Invitamos nuevamente a la ciudadanía para que cualquier hecho o situación especial que note en su alrededor, en su vivienda, en su barrio, en su manzana, pues la ponga en conocimiento de las autoridades competentes. La presencia activa de efectivos de la policía, el ejército, el compromiso de las unidades investigativas y judiciales fortalecen los procesos que pueden garantizar que se ataque de manera directa cada uno de los delitos que ponen en riesgo la vida y bienes de los ciudadanos.